¡Se siente, a miso presidente! ¡Se siente, a miso presidente! ¿Cuál es la principal prioridad que usted tiene, que ve que necesita la gente? La principal, absolutamente, es terminar con la pobreza y la exclusión en la cual hay más de 14 millones de argentinos. Y eso significa un compromiso para poner el país en marcha, un compromiso para recuperar la confianza de los argentinos y del mundo para que de la mano de la inversión venga el trabajo y el trabajo es la solución a la pobreza, mejorar la educación pública. Este gobierno ha invertido mucho más de lo que se venía invirtiendo, pero mal, con lo cual las estadísticas de evaluación mundial hemos retrocedido y yo siento que con lo que hemos hecho en la ciudad que empezó a mejorar, hay que hacerlo en todo el país. Una Argentina más democrática, más institucional, con independencia de poderes, con libertad de expresión, si vos querés decir lo que digas, que nadie te vaya a castigar ni fustigar como le hicieron a Carritos Tevez, un federalismo activo, que lo que hablábamos recién con los intendentes de toda la provincia, que es el radicalismo, el frente cívico que venían a apoyar, un Estado al servicio de la gente, eficiente, transparente, no un aguantadero de la cámpora, y una Argentina de pleno empleo, que con las economías regionales que tenemos, está todo para hacerse, o sea, acá se pueden generar millones de puestos de trabajo en todo el país, Córdoba, Río Cuarto, que le dicen el imperio, puede ser el imperio del Mercosur, porque Córdoba con su agroindustria, con su mental mecánica, y Río Cuarto con la calidad de maíz que tiene, y acá Río Cuarto podría ser unos máximos productores de pollo del mundo, y que el aeropuerto que hoy está vacío, esté conectado no con el resto del país, que hoy no lo está, sino con el mundo entero, porque va a comerciar tantas cosas valiosas que va a poder producir, como lo han hecho con el biodiesel, también una planta de última tecnología, entonces creo que para eso hay un gobierno que además tenga un gran plan de infraestructura, nosotros nos proponemos poner en marcha el plan de infraestructura más ambicioso de la historia, en el cual incluye la 158 autovía, para conectar este vínculo Brasil-Mercosur-Pacífico, la 7 de Río Cuarto a Mercedes, también autovía, que también eso va a generar una enorme capacidad de mejorar la logística, porque la logística castiga mucho a Córdoba y a Río Cuarto en particular. Bien, en caso de ver segunda vuelta, ¿los votos de Masa y de La Sota irán para Macri? Sí, pienso que sí, porque son votos que están a favor de algo distinto al kirchnerismo. Los cordobeses son los primeros que marcaron, como siempre, la decisión de que no querían más de este modelo, más del kirchnerismo, sino que querían algo distinto. Y creo que ese 62 ha quedado claro que cambiemos con más del 30% de los votos, tiene la responsabilidad, la enorme responsabilidad, y yo la asumo, con honor y con seriedad, de representar a todos los argentinos que queremos otra forma de gobierno, porque este cambio que viene a unir a los argentinos es mucho más que un modelo económico, que es el cambio de cómo se ejerce el poder, o sea, que no se puede más abusar del poder, que hay que rendir cuentas, que hay que ser tolerante, que hay que aceptar la diversidad. El sector lechero está pasando, por ejemplo, por un mal momento. Está muy mal, está muy mal, y le vamos a decir que vamos a llegar en auxilio de ellos el 10 de diciembre, no podemos perder un solo tambo más, no podemos perder una sola planta más, acá que esa es una potencia, es un capital que tiene la Argentina, y si los precios se derrumbaron, ahí es donde tiene que estar el gobierno, un Estado inteligente, para equilibrar esa situación y no destruir trabajo, como hacen los nuevozelandeses. Los grandes competidores que tenemos nosotros contra leche en polvo son ellos, y ellos no dejan que se destruya todo porque se derrumbó el precio internacional de la leche en polvo. Entonces vamos a estar cerca de ellos, como vamos a estar cerca de la ganadería, cerca de la agricultura en general, de la pesca, de la caña. ¿Hay que eliminar las retenciones, Macri? Yo ya me comprometí, se terminan las retenciones a las economías regionales el 10 de diciembre, salvo la soja que baja 5 puntos por año.